desde estas antiguas disciplinas, o estas disciplinas de la modernidad. Trabajemos desde nociones como la de territorio y identidad. En territorio y identidad confluyen infinidad de conceptos. Conceptos del orden de la epistemología, de la filosofía, de la geografía, de la historia, de la naturaleza, de la biología, de donde querramos. Me parece que la cuestión pasa fundamentalmente por recuperar, ya que antes hubo una colega que traía la noción de recuperar los escritos de algunos, de los aportes de algunos pensadores brasileros, recuperar estas nociones que planteaba Freire. No entiendo la existencia humana sin la esperanza y sin el sueño, no sin el capitalismo. En ningún momento nos dijo esto Freire. Me parece que la cuestión pasa porque quede claro que entre nosotros hay serias divergencias que son de carácter ideológico, y que evidentemente podemos sentarnos a conversar, pero no lograr acuerdos que impliquen seguir negociando con la vida, que es lo que estamos haciendo. Gracias. Bueno, sí, él va a hablar. Se va a hablar. Se tiene 15 minutos porque acabamos a 6 horas. Yo solo quiero lamentar que usted torpedió a mi metodología, porque yo tenía hecho una propuesta que pudiéramos llegar al final y construir algunas contribuciones que ultrapassassem las diferencias ideológicas. Y tanto de un lado como de otro, es difícil usted no aceptar una división, una distinción, por la ideología. Yo quiero decir a ustedes que la distinción por la ideología afasta las personas. Y este es un continente en que nos parece que queremos cada vez más estar afastados. Yo creo que usted citó Freire, y yo abrí esto esta tarde hablando de esto. O texto sin contexto vira ideología. Y fue lo que sucedió aquí. Entonces, creo que nosotros necesitamos avanzar en la comprensión de estas ideas más de construir con. Si no tenemos una pedagogía para construir un espacio que queda entre las diferencias ideológicas, nosotros jamás llegaremos allá. Porque no será una única matriz ideológica que dará cuenta de la complejidad que nosotros tenemos. Entonces, yo voy a dar la palabra para mi colega y luego en seguida a gente hace un cerramiento. Si ustedes conseguirem ficar a seis horas, nosotros vamos cerrar. Prof. Leríbeo, por favor. Puxa, gracias. Yo estaba ansioso aquí porque yo creo que una serie de preguntas o de questionamientos fueron feitos en carácter relativamente puntual y ellos podrían ser respondidos puntualmente y después yo haría un comentario más general. Ahora yo ya no sé ni más sobre lo que yo voy responder. Yo voy, en verdad, pedir licencia para ustedes para desabafar un poquito. Primero, fui convidado para venir para un fórum mundial, esto presupone diversidad de ideas e opiniones, y presupone que estas ideas y opiniones pueden ser presentadas libremente y no questionadas, digamos así, en su essencia, en su intención. Porque me parece que, apesar de las profesoras negarem lo que yo falei como algo que ellas se asocian, me parece que hay una cosa que une a todos nosotros aquí, indistintamente de la ideología. Me parece que todos nosotros queremos un mundo mejor. Como cada uno piensa que sea un mundo, creo que la diversidad tiene que ser respetadísima. Lo que yo propus aquí, en un fórum mundial de educación profesional y tecnológica, fue apenas traer una provocación focalizada en lo que el mundo profesional está exigiendo de nuestros graduandos y pós-graduandos, de educandos hoy. Y yo quiero decir, sin parecer arrogante o pretencioso, que soy familiar y devoto de todas las ideas colocadas antes aquí por las mis antecesoras. Porém, en algunas de ellas, yo restringo a debates cujo foco sea, de hecho, un debate filosófico, un debate más teórico. Y aquí, yo peo licencia de nuevo para decir, yo procurei traer y ousei al traer, ideas que convencem o que procuram, incluso que no sean bien sucedidas, pero que procuram convencer el mundo como él es actualmente, a pensar que puede ser diferente. Yo no discuerdo de nada de lo que fue colocado aquí, apenas nos discordamos, tal vez, en términos de instrumentos, de como llegar hasta allá. Y yo, particularmente, voy advogar el mi derecho de expresar la mi opinión, una vez que fui colocado aquí para expresar esta opinión. Quanto a oír, y eso no de las profesoras, absolutamente, pero cuando fui colocado aquí, tipo, un error de interpretación, etc., yo quiero decir, particularmente, yo no acredito en verdades absolutas, yo creo que las existen relativamente, una verdad de hoy, aquí, puede ser mentira, amanhã, en otro lugar. Entonces, yo me desarmó, cuando yo estaba muy ansioso para hablar, mucho más para decir que no fue flechada, que ni la pentáfora, que el nuestro excelente mediador, porén, a veces, no entendido, no su espíritu construtivista. Entonces, agradezco al profesor Daniel, pero mi intención no es belicosa. Al contrario, es decir que aquellos que pensan belicosamente tendrán cada vez menos oportunidades de diálogo. Y yo lamento más aún en decir que el mundo real que está ahí en la vuelta, concordamos o no concordamos con él, él va a necesitar de gente que saiba conversar y convencer el tomador de decisión. En el argumento de tú está errado, quien está cierto soy yo, nosotros no vamos llegar a lugar ningún. Yo entendi que el fórum era para decir el siguiente, esa tuya idea puede ser mejorada así, esa tuya idea puede ser pulida a asado, pero, desculpem, yo no puedo acreditar que yo estoy hablando 100% de cosas erradas. Yo no puedo acreditar que yo fui totalmente mal interpretado. Nos tenemos aquí una diversidad en la platea, cada uno tiene la oportunidad de pensar o de interpretar lo que quiera de aquello que yo falei. Yo no nego un centímetro de lo que fue hablado aquí, pero también quiero declarar que la intención provocativa fue alcanzada y que incluso aquellos que divergen extremista, de forma extremista de lo que yo falei, necesitan refletir en casa, en el travesseiro, sobre lo que fue colocado aquí. Porque ese es el mundo que está lá fuera que nosotros necesitamos modificar. No haber otro jeito. Y una de las cuestiones también que yo considero extremamente democráticas, es cuando yo recibo de ustedes atención por poder fechar esta idea sin decir que discuerdo o que negó lo que fue dicho aquí por las profesoras. Pero que mi papel hoy ha sido de transformar una realidad más inmediata y no de aquí a más un largo proceso, como yo acredito que la educación es el instrumento ideal para cambiar la sociedad para mejor. Pero que va a demorar mucho más tiempo que nos tenemos disponibles. Entonces, las mudancias necesitan ser la base de provocación. El instrumento de convenimiento del capitalismo es el propio capitalismo, incluso que no nos acreditamos. Gracias. Gracias. Gracias, professor Alexandre Lerípio. Nós, com isso, encerramos a parte dos depoimentos. Se vocês puderem ficar mais uns cinco minutos, pelo menos, para a gente encerrar o debate como um todo. Eu tinha preparado uma exposição a respeito de uma proposta de síntese para os nossos relatores. E essa exposição, ela utiliza uma metodologia que me tem sido muito útil, que é a do estudo comparado. Eu acredito que o Brasil, América Latina e muitos países do mundo estão passando por uma reforma muito intensa das estruturas de educação e eu acredito que essa é uma oportunidade para nós trazermos essa relação entre formação profissional, tecnológica e sustentabilidade. E eu fiz, no ano passado, um estudo bastante aprofundado do processo de reforma do ensino europeu, conhecido como o processo de Bolonha e fiz esse estudo à luz do que seria um paralelo com uma reforma que considerasse a perspectiva de uma cultura sustentável, de uma sociedade que se ajustasse, se adaptasse a uma cultura sustentável. Então, a gente transcendeu na ideia de sociedade o próprio conceito de organização, mas não o excluiu, está certo? Porque, utilizando um pouco o pensamento de Mohan, a gente entende que as organizações fazem parte de uma sociedade, assim como as pessoas fazem parte dessas organizações a que pertencem. Então, nesse estudo com o processo de Bolonha, eu os animo a procurar conhecer melhor essa reforma. Foi uma reforma que levou dez anos a ser construída, e só foi concluída no ano passado. E essa reforma, ela homogenizou todos os mais de vinte países europeus que cada um deles, assim como aqui na nossa América, possui o seu próprio sistema educacional. Com tempos diferentes, conteúdos diferentes e perspectivas diferentes. E a Europa hoje fez essa reforma em espaço de tempo absolutamente exímio, que é há dez anos. Nunca houve no mundo uma reforma tão, de tanta envergadura, num prazo tão curto. E a sustentabilidade, que foi o viés da minha crítica, está com sérias dificuldades de presença nessa reforma europeia. Eu acredito que nós podemos nos valer dessa experiência europeia para pensar uma possível, eu não usaria a palavra reforma, mas também não uso nenhuma outra prioritária, mas pensar um ajuste ou uma adaptação como professor. do Gracias.